Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Valentina se despertó con el fuerte canto de un gallo. Canelón, así se llamaba al líder de las gallinas, se diferenciaba de sus otros hermanos en pedantería y responsabilidad siempre cantaba a la misma hora, exactamente a las seis de la mañana. Valentina se volvió hacia el otro lado y decidió dormir un poco más hasta que su abuela hornee panqueques en el horno. Valentina los amaba. Eran especialmente buenos con crema agria o mermelada de frambuesa. Y como aún no había llegado el aroma familiar de la cocina, la niña decidió acostarse un rato en la mullida cama de plumas de su abuela. Pero esta vez no tuvo suerte, porque algo revoloteó en la cocina, luego se estrelló y comenzó a martillar, finamente en una cazuela de barro, como si alguien la estuviera golpeando con un bolígrafo. ¡Ah, maldición! Gritó la abuela, entrando, corriendo a la casa desde el corredor, otra vez las gallinas entraron en la casa. Valentina, ¿cuántas veces te he dicho que cierres las puertas del pasillo? Mira, las gallinas han alborotado toda la mesa. Abuela, todavía estoy durmiendo y no he ido a ningún lado, se justificó la nieta, sacando la nariz de una pila de almohadas. Canelón gritó recientemente, y me despierto solo después de que él cantara. Usted me conoce, abuela. Eso es cierto, respondió la abuela, significa que nuevamente Micifuz salió de la cabaña, pero la puerta permaneció abierta. ¡Qué bromista! Micifuz era el nombre del gato de su abuela. Era un enorme gato atigrado peludo que tranquilamente abrió las pesadas puertas de roble con la cabeza. Un día, salió de la casa en invierno por su negocio de gatos, dejando un gran espacio en la puerta. Entonces Micifuz enfrió toda la choza. La abuela Carmen Miranda tuvo que levantarse y calentar la estufa por la noche. Valentina, se dio cuenta de que no la dejarían dormir hoy y, suspirando profundamente, comenzó a levantarse lentamente de la cama y vestirse. A pesar del caluroso verano, la casa estaba fresca y bien ventilada, cortada de la lerce por el bisabuelo de Valentina. Las ventanas estaban abiertas y las cortinas blancas ondeaban con la brisa de la mañana. De repente, un gato saltó al alféizar de la ventana y maulló con voz ronca. Micifuz, le dijo la niña al gato, ¿por qué volviste a abrir las puertas? No podrías salir con la abuela o tirarte por la ventana. Has hecho un desorden, mamita Carmen ahora está enojada contigo. El gato, como si se diera cuenta de su culpa, comenzó a adular a la niña y la abrazó con una lujosa cola esponjosa. Valentina, agarrando al pesado gato, lo arrastró de vuelta a la calle. Y la abuela ya había ordeñado la vaca y llevaba un balde lleno de leche fresca. Pues no te me pongas debajo de los pies, dijo severamente la anciana, de lo contrario, mira lo que eres una duerme hasta la cena, y el otro está sucio. Se hicieron amigos, con pinches, me siguen hasta el cansancio. Abuela, mira, Micifuz te pide perdón. Dijo que no lo hará más. También queremos panqueques y crema agria. Qué inteligente, sonrió la abuela, sabes cómo engatusar a una abuela. Está bien, tendrás panqueques. Mientras tanto, estoy haciendo una masa, ve y trae huevos. Mira, Micifuz, no mates a las gallinas. Está bien, abuelita, gritó la niña y corrió hacia el gallinero. El gato la siguió, subió la escalera y comenzó a observar a su amiga. Mientras los polluelos picoteaban cerca del abrevadero los granos, y el gallo canelón cantaba orgullosamente a su alrededor, Valentina, con un hábil movimiento de su mano, sacó los huevos que las gallinas habían puesto recientemente. La niña entendió esto porque los huevos aún estaban calientes. Valentina cumplió recientemente siete años y en dos meses se convertirá en una niña de primer grado. La niña tenía muchas ganas de esto, porque quería saber más de lo que su madre y su abuela podían enseñar. Hasta los seis años, Valentina vivió en la ciudad, pero hace un año ella y su madre tuvieron que regresar al pueblo. El padre y la madre de la niña se divorciaron con un gran escándalo. El padre de Valentina se fue con otra mujer, sin siquiera despedirse de su propia hija. La niña estaba muy preocupada por esto y comenzó a enfermarse. Los médicos dijeron que necesitaba urgentemente un cambio de aires, de lo contrario, debido a la depresión, podría dejar de desarrollarse. Por lo tanto, la madre de Vale decidió irse de la gran ciudad, dejando todo atrás. Y al padre de la bebé no le importaba. Ni siquiera se molestó en pagar la pensión alimenticia de su hija. La mamá no quería humillarse para pedirle ayuda financiera a su exesposo, que ella y su pequeña hija realmente necesitaban. Fue entonces cuando acudieron a su abuela, la madre de la madre, con una maleta y una pequeña cantidad de dinero. La abuela Valentina no dijo una palabra, sin reprochar a su hija, quien, viviendo en la ciudad, nunca acudió a ella y la llamó solo dos veces al año para desearle feliz cumpleaños y para feliz año nuevo. La madre no condenó a su hija adulta, aunque sospechó desde el principio que su precipitado matrimonio terminaría en un fracaso. El hombre que la muchacha eligió como su esposo le parecía poco confiable. Ella lo sintió en su corazón, pero la juventud no escucha los consejos de los mayores. La anciana era una mujer amable y comprensiva que se dedicaba a su única nieta y no menos querida hija. Sabía perfectamente a qué conducen los errores de la juventud, porque una vez su marido la dejó tomó un acordeón, calzó botas nuevas, y desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. No pasa nada, hija, dijo entonces, no llores, viviremos de alguna manera. La gente vive, bueno, no estamos peor tenemos brazos y piernas, así que todo estará bien. Y, de hecho, todo salió como un reloj para la abuela, la madre y Valentina. La abuela Carmen tenía una gran casa vacas, ovejas, pollos y vacas, así como un gran jardín y canteros interminables. Y la pequeña Valentina aprendió a cuidar de toda esta riqueza. Los vecinos se sorprendieron de la destreza de la chica de la ciudad. Rápidamente se convirtió en una verdadera ayudante para su abuela Carmen, a quien adoraba. Valentina rápidamente quitó las malas hierbas de las camas largas con sus pequeños dedos, sin dejar oportunidad para las malas hierbas. Sabía qué y cómo dar de comer a las gallinas y a las ovejas, así como a los cerditos, y aprendió a ordeñar la vaca. Resultó ser incómodo para la niña, por lo que la abuela no confiaba en ella para ordeñar la vaca. Valentina podría ponerse al brinco a cualquier adolescente del pueblo, sin mencionar a sus compañeros. Por lo tanto, los vecinos envidiaron amablemente a la abuela Carmen. La madre de Valentina consiguió un trabajo como contadora en una granja colectiva, mientras que su abuela y su nieta permanecieron en la granja, lo que les proporcionó la mayor parte de los ingresos. La pensión de la abuela Carmen era pequeña, como la de todos los granjeros colectivos, y por lo tanto, la venta de leche y carne y los excedentes de verduras y vallas generaban buenas ganancias. L. Abuela Carmen y Valentina iban al pueblo más cercano a vender alimentos en el mercado de la granja colectiva dos veces por semana. Los clientes habituales del bazar conocían bien a la mujer honesta y limpia Carmen y su dulce nieta, y, por lo tanto, la leche, la crema agria, el requesón, la mantequilla y la carne ahumada se acababan en sólo una hora. Además, los clientes habituales adoraban a la pequeña niña gordita que alababa sus productos con voz fina, instando a las personas que pasaban a probar y comprar sus productos. Cada vez después de un intercambio exitoso, la abuela Carmen y su nieta iban al café Don Pancho, donde la niña comía postre fresco y pasteles. Muchas amas de casa en el pueblo pusieron a Valentina como ejemplo para sus hijos pequeños, haciendo de ella, un ejemplo a seguir. Muchos de los muchachos estaban enojados porque el nombre Valentina no salió de los labios de sus madres, lo que menospreció significativamente sus logros o expuso su carácter perezoso. Y por lo tanto, cuando Valentina fue a la escuela, a los niños de la clase no les gustaba. Pero la amable niña no entendía por qué los niños comenzaron a burlarse de ella desde el primer día de clase. Nadie quería ser amigo de Valentina, esto la hizo sentir muy herida y ofendida. En el pequeño pueblo donde estaba ubicada la escuela, todos se conocían, y la niña de la ciudad y su madre eran extrañas e incomprensibles para los residentes. Además, las mujeres del pueblo susurraban entre sí que Valentina y su madre eran inútiles en la ciudad y, por lo tanto, un simple regreso a sus lugares de origen estaba plagado de chismes y conjeturas que, como una bola de nieve, crecían, cubiertas con más y más nuevos cuentos. Y ahora, un año después de que esta gente apareciera en el pueblo, circuló un rumor por el lugar de que la madre de Valentina casi mata a su esposo, pero milagrosamente escapó de la cárcel. Y en el alma de las personas por la falta de información detallada y confiable, se instaló el miedo y la desconfianza hacia los recién llegados. La madre de Valentina se consideraba orgullosa, porque no sacaba al sol los trapos sucios de su casa, prefiriendo guardar silencio sobre sus problemas. Y su hija al mismo tiempo tenía la culpa de todo. Los niños escucharon a sus madres y les creyeron. Toda la fuerza del golpe cayó sobre una niña que sufría la crueldad de los niños ignorantes. ¿Cuántas noches de insomnio pasó Valentina sobre una almohada mojada con lágrimas, y no se puede contar? Trató de no mostrar su dolor a su madre y abuela, porque vio lo difícil que era para ellas. Valentina sabía que su abuela iría a la escuela para arreglar las cosas, y esto estuvo plagado de escándalos. No había garantía de que las cosas no empeoraran y sus compañeros de clase la despreciarían como una traidora. Valentina en el recreo trató de esconderse en algún lugar de los ojos malvados de sus compañeros de clase y, por lo tanto, la biblioteca se convirtió en su lugar favorito en la escuela. La bibliotecaria era una mujer mayor e inteligente, María Solís, a quien le gustaban las chicas dulces y cultas. A cada minuto libre, Valentina corría hacia María Solís para hablar con ella sobre varios temas y también para compartir las penas de su infancia. Así pasaron siete años que a la niña, ofendida por todo el colegio, le parecieron una eternidad. Y solo la bibliotecaria María Solís era una verdadera amiga de Valentina. Estás llorando de nuevo, querida. María Solís una vez más tranquilizó a la niña. ¿Qué pasó esta vez? Me llamaron loca de la ciudad, gritó Valentina. Soy de la ciudad, pero no loca. Hace ocho años que vivo en el campo. Para ser honesta y justa, ya soy más campechana que de la ciudad. ¿Por qué son tan malvados? Porque no te entienden, respondió amablemente María Solís, y las personas de mente estrecha siempre temen lo desconocido e inexplorado. Aquí antes las mujeres eran quemadas en la hoguera, porque sabían leer y curar a las personas, profundizaron en las leyes de la naturaleza. Todos las consideraban brujas y, por lo tanto, les tenían mucho miedo a las mujeres inteligentes. Y eres inteligente, Valentina, tienes un don para la medicina. Por lo tanto, necesitas desarrollarlo, pase lo que pase. Casi todas las grandes personas pasaron por una pesada carga de desconfianza humana e incluso de ira. Y los endureció, haciéndolos más fuertes. Y tú eres fuerte, Valentina. Lo veo y lo sé. Las palabras de la bibliotecaria siempre alentaron a Valentina y dieron lugar al respeto por sí misma. Se calmó y trató de no prestar atención a las burlas de sus compañeros. Un mes después, todo el sufrimiento de Valentina terminó gracias a un feliz accidente. Una vez, al llegar a la biblioteca y no encontrar a María Solís en ella, Valentina, una estudiante de séptimo grado, decidió sentarse a la mesa de la biblioteca y ayudar a una anciana a clasificar los formularios. En el trabajo, no se dio cuenta de cómo alguien entró en silencio a la biblioteca. Los estantes con libros estaban justo enfrente de la mesa del bibliotecario y estaban ubicados de manera que no se viera si había alguien detrás de ellos o no. Y Valentina estaba completamente segura de que estaba sola en la biblioteca, por lo tanto, tarareó una canción alegre en voz baja. Pero luego, por el rabillo del ojo, Valentina notó que los libros en el estante comenzaron a moverse solos. La niña, desafortunadamente, recordó que ayer había leído un libro sobre un viejo castillo encantado. Se imaginó vívidamente que un fantasma real había visitado la biblioteca de la vieja escuela esa noche. Siendo todavía esa soñadora, Valentina ya había dibujado en su imaginación el terrible rostro de un muerto de dedos huesudos y ropas podridas. Y el horror helado apretó tenazmente su garganta hasta el punto de que tuvo miedo incluso de respirar. Conteniendo el aliento, la chica vio como uno tras otro los libros desaparecían en los estantes, y luego reaparecieron en su lugar. Pero recordando las palabras de María Solís de que era una niña valiente, Valentina reunió su voluntad en un puño y decidió actuar, y al mismo tiempo descubrir qué tipo de fantasma es el que ama los libros. —Oye, fantasma —dijo la niña con voz temblorosa en el silencio—, no te haré nada malo. —Salte. Los libros de repente dejaron de moverse y hubo un silencio sepulcral. Pensando que el fantasma se estaba escondiendo, Valentina decidió llevarlo a agua limpia. Sabía que todos los fantasmas eran transparentes, pero si les viertes algo, puedes ver sus contornos. Así que la niña recogió un puñado de harina que llevaba a la clase de cocina y se deslizó hasta el hueco de la estantería. Metiendo rápidamente su mano en el espacio entre los libros, la niña arrojó un puñado de harina en el espacio entre los estantes. —¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Escucho una voz descontenta detrás de los estantes. Un niño de su edad apareció ante Valentina, todo su cabello y camisa escolar estaban cubiertos de harina. Toda su apariencia y expresión desconcertada hicieron reír a Valentina, y estalló en una carcajada resonante. —Lo siento, por favor —dijo entre risas—, pensé que eras un fantasma. —¿Sabes lo asustada que estaba? ¿Y por qué estás murmurando allí? —refunfuñó el niño, ¿cómo me verá mi tía, así como he quedado? —Lo siento, ahora te voy a limpiar. La niña trajo un trapo y comenzó a limpiar al niño con él. —Démelo, yo mismo lo jaré —dijo el niño con aire serio, y comenzó a frotar la mancha blanca del cuello. —Mi nombre es Valentina. Pero no te aconsejo que andes hablando conmigo, de lo contrario, toda la escuela se alejará de ti. —Mi nombre es Daniel —dijo el chico y miró a Valentina, y no me importa la opinión de la escuela. —Con quien quiero me comunico. —Y eres graciosa. Ahora entiendo por qué todo el mundo te está señalando con el dedo. —Así que vamos a conocernos y seamos amigos. —¡Dale! —exclamó la alegre Valentina. La niña estaba feliz de que después de tantos años tuviera un amigo. Al día siguiente, Valentina fue a la escuela con alegría, porque sabía que Daniel la estaba esperando allí. Estaba buscando a su amigo antes de las lecciones y en los descansos, pero el chico no estaba por ningún lado. Valentina ni siquiera sabía en qué clase estaba Daniel y, por lo tanto, no podía preguntarles a los chicos. Decidiendo firmemente averiguar su apellido y número de clase, Valentina fue a la lección. Regresaba a casa de la escuela sin haber visto a Daniel, y esto la molestó. En el camino, se encontró con una pandilla de chicos desconocidos. Cuando la vieron, se detuvieron y comenzaron a cuchichear entre ellos. Cuando Valentina pasó junto a ellos, sintió que algo la golpeaba en la espalda. Miró hacia atrás y descubrió que los matones le habían arrojado un puñado de tierra. ¿Qué están tirando? Preguntó ofendida la chica. Pero los chicos no respondieron y arrojaron terrones de tierra a Valentina. Al darse cuenta de que era imposible negociar con los matones, Valentina corrió hacia la casa, pero tropezó y cayó. Los vándalos la alcanzaron y comenzaron a patear su mochila. Para. Echas a perder mi mochila. Estoy sufriendo. Y Valentina se cubrió la cara con las manos para que los matones la golpearan con una bota. De repente se hizo el silencio y todo se detuvo. Valentina levantó la cabeza y vio las piernas de alguien frente a ella. De repente, alguien con fuerza la levantó por los hombros y la puso de pie. Era Daniel. Valentina miró a su alrededor y vio que los chicos estaban de pie, presionando tímidamente la cabeza contra los hombros. Era evidente que le tenían miedo a Daniel. ¡Bú! Daniel gritó, y los chicos huyeron. ¿Te tienen miedo? ¿Y por qué? Valentina preguntó sorprendida. Estos son sus problemas, dijo Daniel con seriedad, pero no respondió a la pregunta. Eres mi salvador, dijo Valentina con alegría. Gracias, nadie me había ayudado antes. Vamos voy a visitarte. No soy un salvador, dijo Daniel, soy un hombre, y los hombres deberían proteger a las mujeres. Esto es normal y debería serlo. Vamos, te acompaño a casa, si no, te vigilarán por el camino. Y ellos caminaron alegremente a la casa de Valentina. Y en casa a Valentina la estaba esperando su abuela. La nieta se retrasó una hora y la anciana había comenzado a preocuparse. Cuando vio que Valentina caminaba con un chico desconocido, se preocupó. Valentina, dijo la abuela con severidad, pues ¿qué estás haciendo? Ya me he empezado a preocupar. ¿Dónde estabas? ¿Y por qué estás cubierta de tierra? ¿Y quién es este? Chico. Abuelita, este es Daniel, mi amigo. Me protegió de unos matones. La abuela levantó las manos y comenzó a examinar a su nieta en busca de moretones y abrasiones. Luego vio a Daniel. La abuela Carmen casi arrastró al chico a la casa a la fuerza para agradecerle por salvar a su niña. Mientras Valentina se cambiaba y lavaba, la abuela Carmen sirvió té para todos, sacó los mejores manjares que se habían almacenado para el año nuevo y comenzó a obsequiar al querido invitado. Daniel se dio cuenta de que era realmente bienvenido aquí y se sintió como en casa. No había sentido este calor en mucho tiempo. Cuánto me alegro de conocerte, Daniel. Exclamó la abuela, puedes llamarme abuela Carmen. Nunca te he visto antes. ¿No eres de aquí? Hace poco llegué aquí. Vivo con mi tía. Mis padres murieron recientemente en un incendio se asfixiaron en el humo. Tuve suerte salí con mis amigos y regresé tarde. Pensé que me castigarían y tenía miedo de irme a casa. Cuando llegué encontré un camión de bomberos y una ambulancia. A mamá y papá los sacaron en camilla. No creí que estuvieran muertos hasta que fui al funeral. Y ni siquiera tuve tiempo de disculparme con ellos por el hecho de que a menudo no los obedecía y no ayudaba a mi madre en la casa, discutía con papá y amenazaba con irme de la casa. Así que bueno. Ahora vivo con mi tía, la hermana de mi madre, pero tengo la sensación de que soy un don nadie en su casa, por lo que trato de estar menos en casa. Camino mucho, trabajo y a veces voy a la escuela. Y llego a casa solo para dormir y comer algo. Cuando Daniel terminó su historia, miró a la abuela Carmen y vio que la anciana estaba llorando. Mi querido muchachito, dijo la abuela Carmen entre lágrimas, ¿cómo has sufrido? Tan pequeño, y ya sufres tanto dolor. Ven a nosotras cuando quieras. Siempre estaremos contentas de verte. Mi nieta no tiene amigos, pero sabe cómo hacer amigos y nunca te traicionará. Yo la conozco veo cómo la ofenden en la escuela, ella sufre y no nos cuenta. No se preocupe, le dijo Daniel a la abuela, yo la protegeré en la escuela. Pero ¿cómo vas a protegerla si rara vez vas a la escuela? Tú mismo lo dijiste, respondió doña Carmen, ¿y qué tipo de trabajo es ese que tienes? ¿Tu tía no te provee? Mi tía no me da el dinero que me pagan. Ella toma todo para ella. Y tengo miedo de quejarme, porque entonces me van a mandar a un orfanato. Es mejor vivir con una tía codiciosa que en un orfanato. Y trabajo para mis vecinos, cabo lechos, chapeo la hierba, ayudo a plantar papas. Me pagan un poco, y compro útiles escolares y ropa que quiero, no lo que me consigue mi tía de segunda mano. Los vecinos dicen que mi tía es una verdadera bruja. Pero no creo en eso. Si ella fuera una bruja, te conjurarías un marido y riquezas. Y así, ella es una pobre mujer solitaria. Y me da pena por ella. Solía ir a la escuela dos veces por semana para evitar que el director me pusiera la comisión juvenil, pero ahora voy a ir a la escuela todos los días. Me aseguraré de que nadie ofenda a Valentina. Todos me tienen miedo. Los chicos piensan que soy el sobrino de una bruja, lo que significa que puedo hacerles daño, o lo que sea que hagan las brujas. Además, soy bueno peleando. El hecho de que asistas regularmente a clases es bueno, la abuela Carmen elogió a Daniel, pero no debes dejar de trabajar. Yo tampoco creo que tu tía sea una bruja. Debe ser difícil para ella vivir sola. Y el dinero que pagan por ti, tal vez ella te guarde para el futuro. Pregúntale directamente. La abuela sonrió, abrazó a Daniel y le acarició la cabeza. El niño no ha sido abrazado ni compadecido durante mucho tiempo. Creció como un cactus en el desierto espinoso y solitario. Y ahora, cuando abrió su corazón a la abuela Carmen, estas espinas se cayeron solas, dejando al descubierto el tierno corazón de una persona bondadosa. ¿De qué estás hablando? Preguntó Valentina alegremente, entrando en la habitación, ¿por qué sus ojos se han hinchado? Lloró. La abuela Carmen y Daniel se miraron. Sí, se me metió una mota en el ojo. Fue astuta la abuela, no quería molestar a su nieta con las tristes historias que escuchaba de Daniel. Pronto, los tres comenzaron a comer. Daniel no había visto tantas delicias en mucho tiempo. Había pasteles de queso con requesón, pasteles de carne, carne ahumada y salchichas caseras, así como donas con azúcar en polvo y varios dulces. Daniel se abalanzó sobre la comida como un animal hambriento. La abuela Carmen y Valentina solo tuvieron tiempo de servirle golosinas al niño. Cuando Daniel se estaba preparando para irse a casa, la anciana muy hospitalaria le trajo un tazón grande de varias golosinas para que cuando llegara a casa pudiera tomar té con su tía. Daniel estaba muy complacido y Valentina lo acompañó hasta la puerta. Gracias por los regalos, dijo Daniel. No dejes de venir a visitarnos, al menos todos los días, dijo la abuela. Nos agradas mucho. Agitando su mano, Daniel corrió lo más rápido que pudo hacia su casa, especialmente porque el sol se estaba poniendo. Cuando iba llegando a su casa, vio que su tía estaba sentada en la ventana esperándolo. Daniel pensó que lo regañaría, pero esto no sucedió. Daniel, ¿de dónde vienes? Preguntó la mujer. Ya fui a preguntar entre los vecinos y a los muchachos que conocía nadie te vio. Ya cambié de opinión, me pondré seria contigo. ¿Qué pasará si te ocurre algo? ¿Cómo viviré? ¿Me amas? Preguntó Daniel. Pensé que no me soportabas. ¿De dónde te sacaste eso? Preguntó la tía. Claro que te amo, pero eres como un cachorro de lobo no te dejas acariciar ni compadecer. Aquí estoy para ti y no tienes ternura de ternera. ¿Por qué no me das el dinero que te pagan por mí? Bueno y entonces, ¿qué te preocupa? No te estoy robando el dinero. Los pongo en tu cuenta de ahorros para que cuando crezcas puedas usarlos sabiamente. Sabes el pequeño salario que tengo, así que ahorro. Perdóname, querido, si te parece poco amable y codicioso. Después de todo, también lloro por mi hermana y por tu madre. Y la tía se echó a llorar tapándose la cara con las manos, el corazón del sobrino tembló y se dio cuenta de cómo había ofendido a su único ser amado. Daniel se acercó y abrazó a su tía. Bebamos té, dijo Daniel, mira lo que me dio la abuela de Valentina. Y Daniel desenvolvió los regalos de abuela Carmen. Hasta bien noche bebieron té y hablaron, luego miraron la puesta de sol y volvían a tomar té. No había mejor noche para ellos que esta. Al día siguiente, Daniel fue a buscar a Valentina para ir a la escuela. Aunque estaban en clases diferentes, se reunían en cada recreo e iban juntos al comedor. Toda la escuela notó la amistad entre la chica de la ciudad y el chico, con quien ni los matones querían meterse. Lero lero, son novios. Los alumnos de primer grado se burlaron de ellos, cuando Daniel y Valentina caminaron, tomados de la mano. Los niños trataron de ignorarlos. Estaban bien juntos, porque se entendían como nadie. A Daniel y Valentina les gustaba visitar la biblioteca y escuchar las interesantes historias de María Solís. Esta amistad los cambió a ambos. Valentina se volvió más segura de sí misma y Daniel comenzó a interesarse por los estudios. Resultó que no todo era tan difícil y tedioso como parecía al principio. Después de un corto tiempo, no sólo los niños, sino también los estudiantes de secundaria comenzaron a molestarlos con novio y novia. Al principio, Daniel o Valentina se resistieron, refutando la opinión errónea de los compañeros de clase, y luego dejaron de hacerlo porque sentían que realmente se gustaban. El amor entre Valentina y Daniel surgió de alguna manera por sí mismo, arrastrándose silenciosamente sobre suaves patas. Y ahora, ya ha envuelto a los amantes en un capullo de ternura y romanticismo. Los años escolares pasaron volando. Y así, Valentina ya es estudiante en una facultad de medicina, y Daniel, que siempre soñó con ser conductor, decidió cumplir su sueño e ingresó a una escuela de transporte. Aquí es donde el dinero que su tía ahorró durante muchos años fue útil. Estos fondos fueron suficientes para irse a la ciudad y alquilar un pequeño apartamento para dos. La madre y la abuela de Valentina ayudaron con la comida, que ya era mucha, dados los altos precios en los supermercados locales. A pesar de sus estudios, Valentina y Daniel trabajaron a tiempo parcial para ahorrar dinero para una boda modesta. Valentina realmente quería un vestido blanco con velo, y Daniel no pudo negarle esto. Y después de la fiesta, nos iremos de luna de miel, dijo Daniel soñadoramente, cuando bebían té con panecillos, nos iremos a la costa. Nunca he estado en el mar. Yo tampoco he estado en el mar, respondió Valentina. La playa de San Blas es el lugar más adecuado para una luna de miel, y la chica se sonrojó profundamente. Al día siguiente, los chicos acordaron encontrarse cerca del instituto médico e ir al cine. Por la noche, cuando Valentina terminó sus estudios, fue al lugar designado para encontrarse con Daniel. Pero su prometido no estaba allí. Él no era así, Daniel nunca llegaba tarde. Valentina lo llamó a su teléfono celular. Nadie atendió el teléfono. Estuvo de pie durante media hora y se congeló por completo, pero Daniel aún no llegaba. Valentina decidió irse a casa, preguntándose, en el camino, por qué Daniel no le había advertido que llegaba tarde. Cuando entró en la puerta, vio que algunas personas la estaban esperando en el apartamento. ¿Eres la prometida de Daniel? Ellos preguntaron. Sí, respondió Valentina, ¿y quién es usted? El hombre vaciló y puso los ojos en blanco. Somos los compañeros de trabajo de Daniel, respondieron los hombres, hoy transportaba carga, pero perdió el control debido a un camino resbaladizo. Nuestras condolencias. Daniel murió, se estrelló contra un camión. De hecho, el organizador del transporte tiene la culpa, ya que no reemplazó los neumáticos viejos por otros nuevos a tiempo. Y por ello sufrirá la pena correspondiente, pero la persona no podrá ser devuelta. La organización te ayudará y pagará una indemnización. Aquí está el teléfono, si necesitas algo, llama. Y la gente se fue, dejando a Valentina con el corazón roto. Ella no entendía lo que estaba pasando. La información que recibió la mareó. Valentina no podía haberse dado cuenta del dolor que le había sobrevenido. Probablemente, ella se habría quedado allí de no ser por un vecino que pasaba, quien notó que la muchacha estaba mal. Después de una breve explicación, el vecino llamó a la madre de Valentina y a la tía de Daniel. Además, para Valentina, todo era confuso. No reaccionó ante las personas que asistieron al funeral de Daniel. Ella, como un robot, se sentó cerca del ataúd del novio, pensando que todo lo que estaba sucediendo era la realidad de otra persona, pero no la de ella. Automáticamente aceptó las condolencias de sus compañeros y conocidos. Y solo en el cementerio se dio cuenta por completo de que finalmente había perdido a su amado. Las lágrimas fluyeron como una avalancha de los ojos de Valentina. Llora, dijo la abuela, será más fácil. Llora, mi niña. Y Valentina lloró, lloró incontrolablemente, como llora la gente cuando se le rompe el corazón. Después del funeral, la abuela y la tía de Daniel vivieron con Valentina durante algún tiempo. Cuando se convencieron de que ella estaba bien, se fueron a casa. Al irse, la abuela le pidió a Valentina que la visitara más a menudo y dejara de lado su dolor. Debemos seguir viviendo, dijo la abuela Carmen, queríamos a Daniel. Así que no lo decepciones. Valentina trató de no decepcionarla, pero lo hizo mal. Toda su vida de repente se volvió gris, perdiendo sus colores. Valentina no se dio cuenta de cómo se graduó del instituto y regresó a su pueblo natal. Inmediatamente, los chicos que una vez ofendieron a la pequeña Valentina comenzaron a andar a su alrededor. Pero ella recordaba todo. Y Daniel nunca abandonó su memoria. Todo le recordaba a él la orilla del estanque en el que solían sentarse juntos, el bosque de abedules donde les encantaba caminar, el camino de tierra a la escuela y la casa de la abuela, donde pasaron más de una tarde feliz. Entendió que necesitaba sacudirse las cenizas del pasado y comenzar una nueva vida, pero era demasiado difícil. Y luego la madre de Valentina hizo lo que cualquier madre haría para proteger a su hijo. Quería esconder a Valentina de su propio dolor. Tienes que ir a la ciudad, hija. En tu ciudad natal, dijo la madre con firmeza, será mejor para todos nosotros te olvidarás de tu tristeza, y mi abuela y yo dejaremos de rasgarnos el corazón, mirándote. Dicho y hecho. Valentina era una hija obediente y, por lo tanto, comenzó a prepararse para el viaje. Valentina se graduó del Instituto Médico con honores, por lo que rápidamente encontró trabajo como doctora. La chica inteligente fue aceptada con gusto en el equipo de la clínica de la ciudad. Y Valentina se puso a trabajar con la cabeza. Los pacientes la amaban por su atención y enfoque minucioso de la salud. Dos años más tarde, Valentina ascendió al rango de médico jefe adjunto. Y ya los propios colegas acudieron a ella en busca de consejo. Valentina se quedaba despierta hasta tarde en la oficina, revisando los registros médicos de los pacientes. Intentó cargarse de trabajo al máximo para ahogar el dolor de perder a Daniel. Pero el maldito recuerdo todavía pintaba su imagen en su imaginación. Los colegas solteros intentaron cortejar a la bastante joven médica, pero todos sus intentos fueron en vano. Si en un sentido profesional, Valentina tuvo éxito, en su vida personal sufrió un completo fiasco. Muchos no entendían por qué Valentina no buscaba pareja. Pero la soledad le sentaba bien. Valentina tenía miedo de volver a romperse el corazón. La herida espiritual estaba demasiado reciente. Una vez, Valentina decidió caminar del trabajo a casa. Su camino pasaba por un pasaje subterráneo. Todos los días, un músico errante tocaba el saxofón ahí, y Valentina arrojaba monedas a su sombrero para donaciones. Pero esta vez, un niño de ocho años estaba parado cerca del saxofonista vendiendo lindas canastas de mimbre. Estas canastas le recordaron inmediatamente a Valentina a su pueblo natal, su abuela y madre, y también a Daniel. Tomó una canasta y olió el aroma de la vid. Niño, Valentina se volvió hacia el niño. ¿Cuál es el precio de esta canasta? Cuesta doscientos pesos, pero te lo venderé por cien, respondió el niño emprendedor. Valentina sonrió, quizás por primera vez desde la noticia de la muerte de Daniel. Este chico le recordaba a su amado la misma mirada obstinada y coraje. Y sabes cómo regatear, dijo Valentina, dame una canasta. Valentina le tendió el dinero y el niño le dio una canasta. Úsala, dijo el pequeño vendedor, vuelve y compra a tus amigos para un regalo. Claro que sí, dijo Valentina, tomó la canasta y se dirigió hacia la salida. En el camino, una vez más quiso considerar su compra. Valentina dio la vuelta a la canasta y de repente notó una fotografía en la parte inferior. Tomó la foto en sus manos y lo que vio en ella la sorprendió. Su corazón latía salvajemente como un pájaro salvaje en una jaula. Sus ojos se oscurecieron y Valentina tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Daniel la miraba desde la foto. Muchacha, ¿estás enferma? El mismo chico al que acababa de comprarle una cesta temblaba por el hombro. Valentina lo miró y pensó, ¿Quién es este chico? ¿Es este realmente el hijo de Daniel? ¿Tal vez Daniel tenía a alguien más además de mí? ¿Y ahora está muerto y su hijo está mendigando en el metro? No me pasa nada, todo está bien, dijo Valentina en voz alta, quiero preguntarte algo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Fernando. ¿Qué me querías preguntar? ¿Por qué vendes canastas y de dónde sacaste esta foto que estaba en el fondo de mi canasta? Dime, Fernando, ¿es tu papá el de la foto? Y Valentina le entregó la foto a Fernando. El niño estaba muy sorprendido por las preguntas tan extrañas de esta mujer extraña. Él se alejó de ella, recordando que las personas malas pueden robar niños. Pero cuando vio el rostro asustado y desconcertado de Valentina, le creyó y regresó. Yo no tengo papá, dijo el niño cortante y fue a recoger sus canastas. Fernando estaba a punto de irse. Valentina, al ver esto, tomó al niño de la mano y le pidió que no se fuera. ¿Vamos a un café? Sugirió Valentina, te invito y me contarás todo. No tengas miedo, te acompañaré a casa más tarde. Pero no tengo hogar, respondió el niño, pero no rechazaré las golosinas, tengo muchas ganas de comer. Trabajo duro. Valentina acarició la cabeza del niño y lo ayudó a cargar sus canastas. Cuando entraron a la cafetería para niños, quedó claro que el niño nunca había estado en tales establecimientos constantemente giraba la cabeza y se sorprendía de todo. Jadeaba y abría mucho los ojos, sorprendido por todo tipo de postres y pasteles. Elige, dijo Valentina, te compraré todo lo que quieras. Cuando trajeron las golosinas, Fernando primero admiró el hermoso diseño de los pasteles y solo entonces comenzó a comerlos. En la cara del niño estaba escrito un increíble disfrute del proceso. Valentina observó con placer como Fernando comía bandejas de galletas de mantequilla con crema, canutillos, pedazos de pastel de chocolate y lo acompañaba con un batido de chocolate. Habiéndose saciado, Fernando dijo con aire serio. Ahora pregunta. Quería saber algo de mi verdad. Valentina estaba encantada de poder finalmente aprender más sobre Fernando y el joven de la foto. Háblame de la persona de la foto. Y también explícame por qué tú andas solo en las aceras vendiendo canastas. El tipo de la foto es Mario. Me enseñó a tejer cestas. Tiene un taller donde hace diferentes cosas de madera y luego las vende. Esta tienda se llama, Cuentos del Bosque. No está lejos de aquí, puedo mostrártela. Mario solía ser escalador, pero resbaló y cayó. Ahora no puede caminar, pero una cirugía le puede ayudar. Pero es muy cara. Mario dijo que nunca ganaría esa cantidad de dinero, incluso si vendiera un millón de estas canastas. Nos conocimos cuando me escapé del orfanato. Me trajo de la calle a su tienda, donde vive. Se compadeció de mí, me alimentó y me dejó pasar la noche. Y luego su asistente me llevó al orfanato. Le prometí a Mario que no volvería a huir nunca más, y si salgo a caminar o voy a visitarlo, me aseguraré de informar a los maestros. En general, Mario es bueno y muy amable. Así que estoy vendiendo canastas para ayudarlo a ahorrar dinero para la operación. Jure que le ayudaría, pero ¿de qué otra manera puedo hacerlo? ¿Sabes que soy médico? Dijo Valentina al niño. Puedo examinar a Mario. Muéstrame dónde vive. Y ellos, habiendo pagado la cuenta, fueron a la tienda, cuentos del bosque. En el camino, comenzaron a hablar. Valentina estaba interesada en hablar con este chico inteligente y, por lo tanto, cuando llegaban a la tienda, Valentina y Fernando ya eran amigos. Incluso desde la distancia, Valentina notó a un hombre joven, como dos gotas de agua, muy similar a su difunto Daniel. Estaba sentado en una silla de ruedas y tallaba algo. Valentina se puso de pie como si estuviera clavada en el suelo y no pudiera dar un solo paso hacia adelante. Fernando tuvo que tomarla de la mano para llevarla a la tienda. Valentina no pronunció una palabra y solo miró a Mario, con los ojos bien abiertos. Buenas tardes, saludó Mario. ¿Qué nos querías comprar? Pero Valentina se quedó en silencio, mirando al tipo. Fernando tiró de su mano, indicándole que comenzara a hablar. Fernando, Mario se volvió hacia el chico. ¿Es muda? ¿La trajiste para venderle algo? No, respondió Fernando, ya me ha comprado una cesta. Esta es Valentina y quiere conocerte. ¿Cómo? Mario se sorprendió. ¿Por qué? Valentina se dio cuenta de que era simplemente indecente permanecer en silencio y se obligó a decir algunas palabras. Hola, dijo Valentina en voz baja. Sí, mi nombre es Valentina, pero todos me llaman Vale. Y te conozco le he dicho a Fernando. Lamento sorprenderte, pero por favor dime, ¿tienes un hermano gemelo? No, soy hijo único de mis padres, respondió Mario. Desafortunadamente, mi padre murió, pero mi madre está viva. ¿Pero por qué preguntas? Valentina sacó su teléfono en silencio, eligió una foto donde salía con Daniel y se la mostró a Mario. Cuando el chico vio la foto de Daniel, se sorprendió mucho. ¿Quién es? Preguntó el asombrado Mario. Este es mi prometido, su nombre era Daniel. Él es exactamente como tú. ¿Podemos tutearnos? Cuando la muchacha vio como Mario asentía en respuesta a ella, continuó, Daniel murió hace tres años. Imagínate, cuando vi la foto en la cesta, pensé que me estaba volviendo loca. Casi asusté a Fernando y le pedí que me trajera contigo. Creo que mi madre resolverá este acertijo. Ahora llamaré a un taxi e iremos a mi casa. Vivo con mi madre, así que puedes conocerla y hablar con ella. Sería genial, Valentina estaba encantada, pero primero debes llevar a Fernando al orfanato, de lo contrario lo extrañarán allí y no lo dejarán venir más aquí. Valentina ayudó a Mario a subirse a un taxi y partieron para llevar primero al niño al orfanato y luego ir a casa con Mario. En el camino, Fernando se puso triste, no quería volver con los maestros. Valentina tuvo que prometerle que definitivamente se encontrarían mañana. Cuando el niño salió al patio del orfanato, se dio la vuelta y miró el auto donde estaban sentados Valentina y Mario. Los jóvenes lo saludaron con la mano, esperaron a que entrara por la puerta y recién entonces se fueron. Qué lástima me da este niño, dijo Valentina en voz baja, mi corazón se está rompiendo por el hecho de que las personas pueden tirar a su hijo como algo innecesario. ¿Cómo puede existir gente así en la tierra? Mario todo este tiempo miró cuidadosamente a Valentina, se dio cuenta de que frente a él había una persona que había experimentado más de una tragedia. Tal vez incluso más que él mismo. A veces el dolor mental es más insoportable que el dolor físico. Y estaba imbuido del calor de esta chica, a quien veía por primera vez en su vida. Es necesario encarcelar a esas personas, dijo Mario «¡Para que sea un crimen! Y que beneficien en algo al Estado!» Luego condujeron en silencio. Después de cinco minutos, apareció la casa de Mario. Era una casa pequeña con techo verde, rodeada por una cerca baja. Valentina encontró esta casa con jardín agradable y acogedora. Parecía que ahora una abuela con pasteles saldría a la puerta y los llamaría para el té. Pero sus esperanzas no estaban justificadas. Nadie salió a recibirlos, y mucho menos les ofreció té. Cuando entraron a la casa, fueron recibidos con fuertes ronquidos. En el rincón más alejado, una mujer desaliñada roncaba en un sofá, apestando a alcohol. «Te presento, esta es mi madre», dijo Mario con tristeza. «Me siento tan incómodo frente a ti. Lamento que tengas que ver tal espectáculo. Ahora pondré la tetera al fuego y tendremos algo de comer. No seas tímida, siéntate como en casa. Ya ves, hay algunos incomplejos en absoluto». Y Mario subió en una silla de ruedas al sofá, donde estaba recostada su madre borracha, y la cubrió con una manta. Valentina notó este gesto. Estaba complacida de que Mario resultara ser una persona amable y, a pesar del insulto a su madre, seguía siendo un hijo amoroso. «No pasa nada», dijo Valentina, tranquilizando a Mario, «trabajo como médico, así que he visto suficiente de todo». «Y nada me sorprenderá». Mario estaba agradecido con ella por estas palabras. Esperaba ver al menos disgusto en el rostro de Valentina, pero la chica reaccionó a todo con comprensión. Además, la propia Valentina tomó agua en la tetera y la puso al fuego. «¿Puedo ayudarte un poco?» Valentina le preguntó a Mario. «Adelante, lo que ya está ahí», Mario agitó la mano. «Ya has visto todo, así que puedes ser la jefa». En algún momento, Mario se dio cuenta de que estaba muy contento de ver a Valentina aquí. Y ella ya había inspeccionado el refrigerador y preparado algo en la cocina para la cena. Media hora después, la casa olía deliciosamente a papas fritas y albóndigas. Los jóvenes no tuvieron tiempo de cenar solos. El espíritu fragante despertó a la madre de Mario. «¡Qué rico huele!» exclamó la mujer. «¿Vino la trabajadora social?» Cuando se levantó del sofá y fue a la mesa, vio a Valentina. «Esta es mi amiga», dijo Mario y miró a Valentina. Ella, por supuesto, se sorprendió por sus palabras, pero no dijo nada. «Mamá, Valentina quiere preguntarte algo. ¿Puedes decir la verdad?» «Por supuesto, para una cena tan deliciosa, responderé todas sus preguntas». «Pregunta ahora». Respondió la mujer con la boca llena. «Sé que Mario tenía un hermano gemelo. ¿Dónde está?» Valentina decidió ir a por todas y no andarse con rodeos. Toda esta confusión la estaba devorando por dentro. Lo que pasó entonces los jóvenes no se lo esperaban. La madre se levantó de repente de la mesa, se acercó en silencio a Mario y se arrodilló ante él. Ella abrazó sus piernas y sollozó en voz alta. La madre de Mario, escondiendo sus ojos, comenzó su historia, cuyo secreto, guardó en su corazón durante mucho tiempo. «Mario, hijo, en realidad tenías un hermano gemelo. Naciste saludable con una diferencia de diez minutos. Cuando me dijeron que tendría mellizos, me asusté mucho. No sabía cómo alimentar a dos niños a la vez. Tu padre bebía mucho y me golpeaba. No se esperaba ayuda de él, y mi familia me dio la espalda. Había una mujer conmigo en la sala cuyo hijo había muerto. Le dijeron que no tendría más hijos. La pobre se puso negra de pena, y su marido lloraba en la puerta de la maternidad. Tuve dos hijos a la vez, y con la educación que tenía no habría hecho frente. Y le prometí darle a mi hijo menor. Cuando la mujer supo que yo quería confiarle a mi hijo, cambió y no soltó a tu hermano. Posteriormente, la mujer fue dada de alta, y le pedí que no me dijera dónde vivía y me aconsejó que me fuera de la ciudad. Tenía miedo de que me invadieran los remordimientos de la conciencia y me precipitara en busca de mi segundo hijo. Desde entonces, no supe qué pasó con mi hijo ni cómo vivía. Todos los días recordaba sus brazos, sus piernitas, su olor. Él, como dos gotas de agua, era como tú. Entonces comencé a beber. Perdóname, hijo, por ocultarte toda la verdad. Ni siquiera tu padre la conocía. Mario estaba en un profundo shock por lo que escuchó. Por motivos nerviosos, le dolía la columna. Valentina tuvo que darle una inyección de anestesia y darle a su madre un sedante. Se dio cuenta de que ella era la culpable de la tragedia que ahora se desarrollaba ante sus ojos. Hubo un silencio agonizante que Valentina tuvo que romper. Su segundo hijo era mi prometido. Su nombre era Daniel. Era una persona valiente, honesta y comprensiva. Su madre y padre adoptivos murieron en un incendio. Daniel tuvo que vivir con su tía. Nos queríamos mucho y queríamos casarnos, pero él murió chocó contra un camión. Pensé que me moriría de tristeza. Y luego conocí a Fernando, le compré una canasta, en la que había una fotografía de Mario. Así fue como lo conocí. Y quise saber toda la verdad. Qué pena que Daniel nunca encontró a su propia madre. Cuando esta madre escuchó que su hijo abandonado estaba muerto, aulló como un animal herido. Los jóvenes tuvieron que calmarla. La acostaron en el sofá con dificultad. Pronto el sedante funcionó y la mujer se durmió. Estaba claro que Mario estaba preocupado por su madre y al mismo tiempo resentido con ella. Su dolor se intensificó nuevamente, y Valentina se dio cuenta de que no todo estaba perdido, y que Mario podría caminar. ¿Qué dicen los médicos sobre la operación? Ella preguntó. Dan una pequeña garantía de que podré caminar, pero la cantidad es astronómica, respondió Mario. Al día siguiente, Valentina, como prometió, fue al orfanato a recoger a Fernando. Cuando la vio, sonrió ampliamente y corrió hacia ella. Fernando abrazó a su querida amiga con fuerza. «¡Qué bueno que viniste!» exclamó el niño con alegría. «Ya te extrañaba. Yo también estoy muy feliz. ¿Vamos a visitar a Mario?» En el camino, visitaron un centro de entretenimiento, donde Fernando jugó lo suficiente con toda la felicidad de su corazón. Luego los amigos fueron a un café y comieron algo. En el camino, Fernando le contó a Valentina sobre su vida y tomó su mano. Valentina de repente se dio cuenta de que se había enamorado de este niño y quiere hacerlo feliz. Cuando llegaron a la tienda de Mario, Fernando comenzó a tejer cestas y Valentina le hizo señas a Mario para que saliera tranquilamente a la calle a hablar. «Mario, tengo una oferta para ti, pero no te sorprendas. Fernando necesita una familia. Quiero adoptarlo, pero para eso tengo que estar casada. Mi salario es bueno, tengo vivienda. Pero no tengo marido. Sé mi marido. Por lo que sea necesario». Mario miró estupefacta a Valentina. Pero le gustó su idea. «Estoy de acuerdo», dijo secamente. «Simplemente no le digas a Fernando todavía, de lo contrario, de repente no tendremos éxito y solo le romperemos el corazón». Mario estuvo de acuerdo. Para no demorarse, los jóvenes presentaron una solicitud en la oficina de registro el mismo día, dejando a Fernando al cuidado de la madre de Mario, que parecía haber renacido. Ella puso en orden su apariencia, y al mismo tiempo toda la casa. Con Fernando fue cariñosa y amable, como una abuela con su nieto. Y el niño se acercó a ella. Debido al hecho de que Mario tenía una discapacidad, firmaron rápidamente con Valentina. Ahora podría presentar una solicitud para el establecimiento de Fernando al comité de tutela. Con la ayuda del orfanato, la familia recién formada recibió permiso para adoptar a Fernando sorprendentemente rápido. Ahora Valentina y Mario tenían que decirle cuidadosamente a Fernando las buenas noticias. Cuando el niño estaba jugando cerca de la casa, lo llamaron. «Fernando», Valentina se volvió hacia él cariñosamente. «¿Quieres ser nuestro hijo?». «Estaríamos felices si estás de acuerdo». El niño se puso de pie sorprendido, como clavado en el suelo, y dejó caer la pelota de fútbol de sus manos. Él estaba en silencio. Valentina y Mario pensaron que él estaba en contra, pero estaban profundamente equivocados. «Si quiero, realmente quiero», exclamó Fernando, «te quiero mucho». «Y tendré una abuela». «Hasta dos», se rió Valentina. «En el pueblo tienes otra abuela». «Y ella está deseando conocerte». «¡Hurra!». Fernando gritó y abrazó a su Valentina. Como el matrimonio era ficticio, Mario y Valentina vivían separados. Pero se sentían atraídos el uno por el otro. Se dieron cuenta de que se sentían aburridos si no se habían visto durante mucho tiempo. Una noche, cuando Valentina estaba sentada en un banco en el jardín, Mario se acercó a ella en una silla de ruedas. «Sabes, siempre pensé que el amor es un cuento de hadas para tontos, pero recientemente me convencí de lo contrario». «Valentina, te amo, incluso si estás en contra. Espero que no te hayas ofendido». «¿Qué más?», respondió Valentina sonriendo. «Me enamoré hace mucho tiempo, pero tenía miedo de asustarte». «Mira lo serios que somos». Mario se rió y abrazó a Valentina. Se sentaron así durante mucho tiempo y miraron las estrellas. Y luego se dieron cuenta de que ya era hora de que Fernando se fuera a la cama. Cuando entraron a la casa, vieron que el niño estaba acurrucado en un sillón y dormía dulcemente. Mario enderezó la cama y Valentina tomó al niño en sus brazos y lo acostó sobre la cama. Se dio cuenta de que hoy había nacido su verdadera familia. Por la mañana, Valentina recibió una llamada del orfanato y le pidieron que viniera. Su corazón se hundió con un mal presentimiento. Ella pensó que la adopción de Fernando se había invertido. Con temor, entró en la oficina del director del orfanato. «Hola, Valentina Miranda», la saludó la directora. «Comenzaré con lo principal». Aparecieron los familiares de Fernando. Más concretamente, sus abuelos paternos. Resulta que el niño tenía una familia. Cuando murió su padre, su esposa enloquecieron de pena. Fernando tenía entonces tres años y lo colocaron en la casa de bebés, desde donde se distribuían a nuestro orfanato. Los abuelos estaban en el extranjero en ese momento y nadie podía contarles la terrible noticia. Cuando regresaron, estaban ocupados con el funeral de su hijo y una nuera enferma, que luego murió en un accidente. No pudieron encontrar a su nieto, pero hoy nos contactaron y les respondí que Fernando fue adoptado y no tenemos derecho a dar información sobre sus padres adoptivos. Si está de acuerdo con esto, les informaré dónde está su nieto. Estoy de acuerdo, dijo Valentina. No puedo privar a Fernando de sus abuelos. Por ley, yo soy su madre y mi esposo es su padre. No pueden separarnos. Sobre eso, la directora y Valentina estaban de acuerdo. Después de dos días, llamaron suavemente a la puerta de la casa de Mario. Cuando abrió la puerta, vio en la puerta de un pueblo de aspecto fino. Sabía que los abuelos de Fernando visitarían su casa pronto, pero no supuso que serían personas muy ricas. Hola, dijo el hombre, ¿eres Mario? Soy el abuelo de Fernando y esta es su abuela. Hemos venido a conocerlos. No se preocupe, no le quitaremos a su hijo. Solo queríamos ver a nuestro nieto. Hola, entren a la casa, pónganse cómodos, dijo Mario. Me alegro mucho de que no nos demande por el niño, eso me mataría el alma. Fernando, ven aquí, tus verdaderos abuelos han venido a ti. Cuando el niño vio a los invitados, no se acercó a ellos de inmediato, lo intimidaban por sus lujosas ropas. No tengas miedo, dijo la abuela, Fernando, ven a mí, soy tu abuela, la madre de tu padre. Solo entonces el niño se acercó a la mujer y ella la abrazó con fuerza. Hablaron durante mucho tiempo, y Valentina y Fernando los escucharon con atención. Los abuelos de Fernando estaban muy agradecidos con Mario y Valentina por no dejar a su nieto en problemas. Le ofrecieron a Mario que pagarían su operación. Y después de tres días, Mario voló con ellos a Alemania para recuperar la capacidad de caminar. Y Valentina y Fernando se quedaron durante un mes a vivir en su casa. Una noche, Valentina estaba en el jardín recogiendo manzanas y Fernando estaba jugando cerca. De repente, alguien puso sus manos sobre sus ojos. ¿Adivina quién es? Se escuchó la voz de Mario. Valentina miró a su alrededor y no podía creer lo que veía su amado estaba de pie frente a ella. Estaba aún más sorprendida cuando el hombre caminó con confianza hacia Fernando. ¡Ey! ¡Mi bodoque! Le gritó alegremente al niño. ¡Ya llegó papá! Ahora te agarro de las orejillas bandido. ¡Papá! exclamó Fernando y se arrojó sobre el cuello de Mario. ¡Estás caminando! ¡Regresaste! Valentina se levantó y lloró. Por primera vez en su vida, estas eran lágrimas de felicidad. Fernando extendió las manos hacia Valentina, luego se acercó y la abrazó. Y Valentina escuchó las palabras más hermosas del mundo que una mujer sólo podría desear. Mamá, no llores, yo te amo mucho. Y no había fuerza que pudiera romper su felicidad, porque donde se es amado y esperado, llorar no es posible. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.